¡Suscríbete al canal! Es una historia romántica, habla sobre la fidelidad, trata sobre, bueno comienza con una muerte, un esposo, una pareja de ancianos, se muere el esposo y la esposa, Tete, cree que no se ha ido, o sea que no puede pasar la otra vida porque dejó su niño de casado. Entonces es una historia que mezcla un poquito la ficción con lo romántico. ¿Tienen ustedes alguna manera de contactarlos por si hay gente que quisiera, que esté viendo el video y que quisiera apoyarlos? Sí, la página se llama fondeadora.com.mx No, .mx Fondeadora.mx Fondeadora.mx Arriba hay un buscador y ahí puedes poner aunque la muerte no separe y te lleva directamente a nuestro proyecto. Fondeadora.mx 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 Fondeadora.mx